Un buque transoceánico de unos 50 metros de eslora que portaba en su bodega materiales curativos de origen americano, además de artillería. Son algunas de las primeras conclusiones a las que ha llegado el Centro de Arqueología Suacuática de Cádiz durante el estudio del precio del Delta I, tras su extracción en el mes de julio. Un hito a nivel nacional en la investigación del patrimonio suacuático, según ha destacado la consejera de Cultura Patricia del Pozo, y en el que ha invertido la autoridad portuaria un total de 6 millones de euros. Entre los objetivos a largo plazo y en esta investigación está datar exactamente de qué año era este galeón y también su nombre y su contexto histórico. Entre las curiosidades de esa investigación también está el hallazgo de juegos en la madera, como el tres en raya o el juego del cuchillo. Así lo ha afirmado la jefa del Centro de Arqueología Suacuático, Milagros Alzaga, que también ha destacado que durante los próximos meses continuará ese trabajo para sacar las máximas conclusiones posibles, ya que se trata de un hito histórico único en el puerto de Cádiz. Una oportunidad única en investigación de patrimonio a nivel internacional. Finalizado el estudio, que se va a prolongar todavía por unos meses más, pues con el objetivo de que pueda conservarse lo devolveremos al mar. La inversión desde el año 2011 de la autoridad portuaria en este tipo de puesta en valor del patrimonio suacuático de nuestra bahía, que es infinito lo que tenemos ahí abajo, en todo el Golfo de Cádiz, hasta este momento alcanza casi los 6 millones de euros. Estamos ante una construcción atlántica de un barco muy robusto, lo pueden ver en el tamaño que tienen las maderas. Esto indica que el barco estaba preparado para hacer navegaciones transoceánicas. Se han localizado 75 balas de hierro, de cañón, y también aparecieron maderas de Guayacán, trozos de maderas de Guayacán. Se podían hacer muebles, pero tenía otra utilidad, que era la médica. Al levantar el suelo de la bodega pudimos ver marcas de juego. Podría referirse a unas pequeñas incisiones de sección triangular y que se asemejan, no sabemos si lo es o no todavía, al juego del cuchillo.